Lo que no puede ser es que quien ha dirigido el Ministerio de Justicia en los últimos tiempos hoy sea la Fiscal General del Estado. Eso es lo que no puede ser, bajo ningún concepto, porque va a controlar absolutamente todos los procedimientos judiciales que habéis nombrado hace un momento y que son muy importantes, tienen mucha trascendencia. Entonces, el fiscal podrá acusar o no acusar, porque va a depender de las órdenes e instrucciones que en este momento sí va a dar Moncloa o no va a dar Moncloa. Y eso es muy peligroso, porque al menos podrían haber puesto a alguien que no tuviera nada que ver con el Ministerio. Pablo Casado lo ha dicho muy bien, es la número 23 del gabinete ministerial. Es ministra sin cartera. Y esto es muy peligroso. ¿Cuándo ha ocurrido esto en España? Nunca. Nunca ha pasado esto. Pero un inciso, perdón, un inciso y termino. Si esto lo hubiera hecho, y vuelvo al mantra de siempre, pero es la realidad, esto lo hace un gobierno de derecha, es un gobierno del Partido Popular, hoy estábamos crucificados en todos los medios de comunicación.